Música Deja mi viento orienta, tira los pantalones Con esas cabras gorditas y estos grandes tacones No te pintes el pelo, ni te vueles las cejas Así soñarás como te miras, pura y con la vieja Con esos ojos pintados se te ven más grande Los amigos te miran, pura y con la vieja No, mis hermanas ya no tienen que vivir Con esas costumbres se van a quedar El bien es muy pronto para la mujer Con esas duritas al fiel nos irán Y a su nombre Y este es el consejo para todos los amigos Les gusta la cucha, el guaro, el puto, la marihuana, la nocaína Aquí se va a conocer a mi amigo Deja la botellita, déjame lo arrojado, déjame ir al cine Los fines de semana, el dinero que ganas Yo sé dónde lo dejas, no alcanzas sorpresas Yo no soy un adivino Para ti es un gran mujer pagar con miedos grandes Y tu pobre mujercita en la casa muerta de hambre Y tu hijito diciendo Buenas tardes papito Buenas tardes papito Dame el dinero Quiero ir a jugar el pan Lo tomó el bien bolo Ha dejado el dinero gastado en la cantina Y ahora hasta la cárcel está Pero bien golpeado A ver Si hay algún amigo que nos escucha Aquí te va tu consejo mi amigo No mis amigos fieles Que no hay que vivir Perdidos en mis pisos Que le da Satanás Solo hay un amigo que se llama Jesús Si vienes a él Feliz tú serás Si vienes a él Y salvo serás Si vienes a él Feliz tú serás Y a su nombre Y a su nombre ¡Gloria!